El día de ayer 3 de julio de 2017 murió José Luis Cuevas, el rupturista o el gato macho como lo conocían sus amigos, artista plástico indispensable de la segunda mitad del siglo 20 en México, quien desafió a los muralistas y a la escuela mexicana de pintura con el movimiento llamado La Ruptura, con el que incorporó a la plástica mexicana valores cosmopolitas y abstractos. José Luis Cuevas ganó siendo a un niño en 1941 un concurso de dibujo infantil. A partir de entonces le comenzaron a llamar el güerito pintor. Ya de adolescente iba y venía de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Fue más bien autodidacta, expuso por primera vez en el año de 1953 y a partir de aquel momento ocupó un lugar primordial en la vida cultural de México. Criticó duramente a la política que en materia de cultura imperaba en la mitad del siglo 20 en México. Lo hizo a través de un manifiesto llamado La Cortina del Nopal. En este texto, que hace parodia a La Cortina de Hierro, señala una muralla ideológica que impide a los jóvenes artistas conocer lo que sucede fuera de las fronteras de México y pide crear vías que comuniquen a los mexicanos con el arte mundial de aquel momento. Y así lo hizo. Expuso en Francia, donde Picasso compró obras suyas, en Cuba, en Estados Unidos, en España. Vaya, las obras de José Luis Cuevas le han dado una y otra vez la vuelta al mundo. Recibió premios y reconocimientos, entre otros el Premio Nacional de Bellas Artes, el Premio Internacional del Consejo Mundial de Grabado, el primer Premio Internacional de Dibujo en la Bienal de Sao Paulo. Además, fue merecedor de la Orden del Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa. José Luis Cuevas, representante del neofigurativismo, quien le dio nombre a la zona rosa y a través de sus trazos la creación de una visión única y monumental al arte mexicano. Murió el día de ayer. Su obra perdura. Descanse en paz.